La semana pasada hicimos un top de los que en nuestra opinión son los peores juegos de Batman. Sin embargo, nos dimos cuenta que El Hombre Murciélago tiene muchos más títulos que realmente fracasaron. Es por eso que hoy les traemos la segunda parte de los peores juegos de Batman. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Batman. Así es, la adaptación de la primera película de Tim Burton está en la lista. Pero tranquilos, porque se trata de la versión Turbo Graphics. Al contrario de los estupendos Batman The Ocean o The Sunsoft, este juego tenía una perspectiva cenital que se parecía más a Pac-Man que a Metal Gear Solid. Esceneros repetitivos, música insufrible y un desarrollo soso eran capaces de derrotar a nuestro caballero oscuro. Batman y Robin. La película era mala y el juego no pudo solventarlo. George Clooney se enfundó el traje de Batman y se lanzó a perseguir villanos con movimientos robóticos, sumergido en una recreación de ciudad gótica poligonal ilimitada. Las animaciones no le hacían ningún favor a Batman y Robin, ya que el superhéroe tenía la agilidad de un tronco de madera. Al menos los niveles a bordo del Batimóvil, algo que se había introducido ya en la adaptación de la primera película de Ocean, ofrecían una versión primitiva de un sandbox en las calles de la ciudad. Batman Forever. Acclaim, que es también responsable de Batman y Robin, aprovechó las animaciones y los gráficos digitalizados de Mortal Kombat y se sacó de la manga un juego de desarrollo horizontal incontrolable. En PlayStation también apareció la versión arcade, que tenía el dudoso honor de ser uno de los peores beaten up de la época. Batman Begins. La primera película de la trilogía Nolan, Batman, contó con una adaptación a cargo de Electronic Arts. El juego captaba la estética de la película y el desarrollo, basado en la infiltración, se ajustaba más al hombre murciélago que a un brawler. Los gráficos tampoco estaban mal, pero la cámara hacía que algunos puntos fuesen injugables y los controles durante el combate tampoco ayudaban demasiado. La historia era muy fiel, incluso respetaba el entrenamiento de Bruce Wayne en el monasterio con Ra's al Ghul, pero ni eso lo salva de ser uno de los peores juegos de Batman hasta la fecha. Y esta ha sido la segunda parte del top de los peores juegos de Batman. ¿Agregarías algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!